muy bien mis queridos gutenbergs el día de hoy continuamos con más de humo de su gani la historia que hasta ahora se ha ido transformando en algo bastante interesante sin duda alguna nos está revelando muchos acontecimientos que no fueron traídos en la versión animada y el día de hoy continuamos con esta tanda de resúmenes que nos revela todos estos acontecimientos les recuerdo que se están disfrutando de las maratones que estamos trayendo recuerden apoyar el contenido con un like dejarnos su opinión a través de la caja de comentarios y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar las notificaciones como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal y un bienvenido a todas las personas que recientemente se han suscrito al canal de igual manera quiero recordarles que pueden ir a disfrutar de mucho más contenido que tenemos en nuestros demás canales hermano los enlaces están en la descripción y sin nada más que decir simplemente comencemos volumen 5 interludio 1 la media vida de la semi elfa anna me prestarás tu fuerza para ayudar a hacer nuestro reino más fuerte todavía recuerdo el rostro de esa persona su mano cuando me la tendió hacia mí el amo es klein parecía algo preocupado por mí pero en realidad no tengo muchos recuerdos desagradables de este pueblo al menos no que yo pueda recordar mis recuerdos de mi tiempo aquí sin vagos incompletos imagino que mi subconsciente estaba haciendo todo lo posible para rechazar esos recuerdos tan dolorosos y sin embargo por extraño que parezca todavía puedo recordar claramente la ideología de los llamados elfos los elfos tienen una perspectiva completamente deformada del mundo para ellos las otras razas son vulgares e inferiores esta creencia la cual podría llamarse esencialmente supremacía élfica es adoctrinada desde una edad muy temprana personalmente creo que se desarrolló para encubrir un complejo de inferioridad los elfos respetan una estricta monarquía con lord potimas en la cima como su jefe desde el nacimiento los elfos son destinados a dedicar toda su vida a servir a lord potimas trabajando hasta el día en que mueran aunque pueda ser duro expresarlo de esta manera ellos son esencialmente esclavos de lord potimas creo que es por eso por lo que menosprecian a otras razas para poder hinchar su sentido personal de estatus social nunca me había dado cuenta de ellos hasta que dejé la aldea de los elfos los elfos son la raza suprema servir a lord potimas es el orden natural de las cosas y los semi elfos están destinados a ser oprimidos mientras vivía aquí creí en todas estas cosas sin un atisbo de duda era simple sentido común tan obvio como la ley de la gravedad para los elfos es natural despreciar a otras razas por lo que tener hijos con alguien de una raza inferior es inconcebible cualquier niño nacido de tal unión está destinado a ser el blanco del odio y del asco a menudo fue objeto de desagradables insultos y hubo veces en que llegó a la violencia física también lo más probable es que la única razón por la que no fui asesinada es que cualquier cosa relacionada con los elfos incluso una semi elfa como yo es propiedad del lord potimas los otros elfos no podían sencillamente destruir las propiedades de su amo sin su permiso entonces mientras estuve sometida a este terrible abuso se me permitió vivir esa fue mi vida en la aldea de los elfos por lo que puedo decir por los fragmentos reconstruidos de mi tiempo aquí mis padres no se encuentran por ningún lado de esos recuerdos como nunca los conocí no tuve forma de saber qué circunstancias llevaron al nacimiento de una semi elfa como yo esta fue probablemente decisión de lord potimas cada elfo es propiedad del lord potimas y sus vidas están a merced de sus caprichos fui desterrada forzada a deambular sin rumbo de un lugar a otro hasta mi exilio no era diferente a una muñeca si los elfos eran esclavos de su amo lord potimas entonces yo era incluso algo más bajo que eso un saco de arena con vida después de ser expulsada de la aldea de los elfos ni siquiera yo entiendo por qué elegí seguir viviendo porque una muñeca la cual nunca había sentido la felicidad quien ni siquiera podía reconocer la desesperación como algo más que normal trataría de vivir por su cuenta casi habría sido más natural el simplemente no hacer nada y dejarme morir de hambre pero no morí en cambio encontré una razón para vivir la primera persona que me concedió esto fue el rey anna ley de hace unas generaciones se enteró de mi destreza mágica por la que me di a conocer durante mis andanzas y dijo que me quería acoger esa fue la primera vez en la que había sido apreciada por nadie ahí pudo haber sido donde mi corazón realmente nació y así viajé al reino de anna ley donde serví devotamente desde entonces lamentablemente el rey que me llamó por primera vez falleció demasiado joven pero en su lecho de muerte me confió el cuidado de su hijo siempre estaré agradecida al rey que confió en una forastera como yo nunca olvidaré el orgullo que sentí cuando me di cuenta de que mis servicios se habían ganado tal confianza en ese momento me sentí realmente afortunada de haber podido servirle decidí seguir siendo fiel al reino desde entonces una vez que tomé esta decisión empecé a sentir pena por la raza de los elfos desde el momento en que nacen ya se ha decidido donde deben recibir sus lealtades ellos nunca tienen la posibilidad de elegir por ellos mismos o incluso de cuestionarse la autoridad si así es exactamente cómo me sentía cuando viví en la aldea de los elfos afortunadamente me encontré con alguien a quien podía servir por mi propia voluntad de lo cual estaba profundamente orgullosa no obstante mi orgullo fue aplastado más tarde cuando fui manipulada por el príncipe hugo del imperio el amo es line insiste en que no soy la culpable sin embargo aferrándome a esas amables palabras tan solo estaría huyendo de mi culpabilidad debo mostrarle mi valía al amo es line para expiar los problemas que le he causado y aún así no hago más que frenarlo incluso mi fuerza mágica la cual una vez fue una fuente de confianza este no en comparación con la fuerza del amo es line y sus amigos ahora que han crecido en lugar de espiarme tan solo estoy causándole más inconvenientes aunque siento que no se puede permitir que las cosas continúen de este modo no parece que haya nada que pueda hacer no puedo ser de ayuda en batalla y ahora incluso en mi vida cotidiana es el amo es line quien me cuida él sabe que fui perseguida en la aldea de los elfos porque soy una semi elfa haciendo que él esté aún más preocupado desde que llegamos aquí a pesar de que tiene problemas mucho más importantes de los que preocuparse que de los míos me he convertido en una carga para el amo es line esta realidad me pesa mucho quizás debería simplemente haberme quedado en el reino he pensado en esto incontables veces pero aún así vuelve a resurgir no puedo seguir retrasando al amo es line por más tiempo juro ser útil en la próxima batalla pase lo que pase vemos entonces el trasfondo de por qué han es tan leal a chú sin duda alguna el pasado de esta joven es bastante interesante y una duda me surge simplemente con este punto view y es porque ella nació es decir si los elfos son tan clasista como uno de los suyos pudo haberse mezclado con alguien que no fuera un elfo no sé si su madre o su padre eran elfos pero esta situación de an es bastante poco común por lo cual me gustaría saber un poco más de su pasado espero que más adelante en la historia nos revelen algo de esto pero si ustedes tienen teorías o incluso información ya confirmada al respecto estaré muy al pendiente de la caja de comentarios para saber sobre ello como siempre mis amigos hasta acá ha llegado este resumen espero lo hayan disfrutado y de ser así recuerden dejarnos un like y su comentario sobre el capítulo si pueden compartir este o cualquiera de los vídeos con sus amigos en redes sociales no haya increíblemente a seguir creciendo así que estoy contando con todos ustedes para ello y así nada más que decir soy ser el youtuber y nos vemos en el siguiente resumen hasta luego